Bienvenidos al sorteo número 4204 de Dorado, mañana para hoy miércoles 27 de abril, los acompañan los delegados del grupo empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras, envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido y seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Muy atentos, tenemos el número ganador. 3, 7, 1, 5, 37, 15. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!